Hola mis bellas hermosas, ayer cuando llegué de compra recibí esta cartita que es de Nails by Estelle diciéndome que este es un friends meal, este un carta de amistad este me hizo unos domes, ellas son hechos a mano cositas más bellas, bellas, son tan lindos, solo los tengo que esconder porque la hija mía me coge todo entonces me mandó unos glitters, me mandó en rojo, oro, holograph, holograph, silver y me mandó oro con holograph nunca yo había visto un glitter así, este glitter va en mis uñas para las cremas definitivamente porque ya ustedes saben todo lo que brilla a mí me encanta estoy tan emocionada porque esta es mi primer cartita de amistad que me ha llegado y se lo agradezco a esto con todo mi corazón muchas gracias, thank you, that's all también recibí estos aloys que le compré a la hija mía porque en la comprita que yo hice me mandaron dos de esos y la hija mía los quería pero no se los iba a dar entonces encontré esos y se los compré también compré estos brillan tan lindo bien lindo perdonen mis uñas que empecé a llenar a hacerlas pero después mi esposo y mi hija querían salir y me fui y nunca llegué a terminarlas pero cuando las termine vengo para atrás para enseñárselas a todas ustedes muchas gracias, que Dios me las bendiga, hasta pronto